Buenos días, hoy estoy feliz y me siento bendecida porque hoy va a pasar a nuestro hogar, el Viacrucis, primera vez que yo voy a vivir esta experiencia y quiero compartírselo. Ya vine por la cuadra del otro lado de mi casa, entonces yo quiero que ustedes vivan conmigo esta experiencia, como digo yo, esta experiencia religiosa, pidiendo por todos ustedes, por mí, por mi familia, por toditos, por toditos. ¿Quién? Dios mío, no se me caiga, pero estoy tan emocionada porque mi madre, toda la vida, desde que yo tengo un ruso de razón, ella por su casa pasaba al Viacrucis, en mi casa nunca había pasado, pero estoy feliz porque hoy es la primera vez en mi vida, así que todos los días hay algo bonito en la vida de nosotros y yo estoy contenta, estoy contenta honestamente. Ayer estuve también en una procesión linda con el colegio del maestro Gabriel y qué hermoso porque yo nunca me imaginé tocar con la banda de guerra del maestro Gabriel, con todos los muchachitos porque son súper chiquitos y yo la única señora ahí tocando el redoble. Cuando me iba a imaginar, pero todas estas cosas yo pienso que son bendiciones que estoy viviendo yo hoy en día en mi vida y me pregunto por qué, pues, no sé, pero me pasan, me están pasando cosas muy bonitas. Una de esas es estar compartiendo con ustedes esto. Ok, ya viene, qué lindo. Ay, ya viene, chiquito, qué bello. Ay, me pongo nerviosa y feliz. Ay, qué lindura. ¿Sí? Sí. Ok. Ay, para mi familia, mi madre, todos. Chiquitos, ¿verdad? Perdón a tu cuerpo, Señor. Perdón a tu cuerpo, perdón a mi cuerpo. Le pedimos a nuestro Señor Jesús que bendiga a este hogar y le adomente a su don. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Bendita tú, Señor. Bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú. Bendita tú, bendita tú, bendita tú, bendita tú. Bendita tú, bendita tú, bendita tú. Dios te salve, María, bien a él, de gracias. Bendita tú, 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 bendita tú. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por tu sangre en dos pasos, Señor, seguir te quiero. Y si contigo muero, dichoso moriré. Piedad, perdón, te pido Jesús por todas tus penas Jesús por todas tus penas Jesús por todas tus penas Ahí va escarnecido Y cubierto de sudor Vaso puede ser poco adolorido Y no inspira compasión Por tu angustia Ya le arrastran, ya le tiran De la sota con tu cura Por favor ¿Quién es? Por favor Por favor Encuentra Encuentra Gracias.